¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista vente a me lo que sea I like you boom boom girl Y a mi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista vente a me lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son más de DJ otra vez pa'lante Échale, échale, échale pa'lante, pa'lante, pa'lante Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me da la pista vente a me lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent ya she ya callin' Harry Every way me got me never left for a tolly You say that I miss put me at the Ram dancemana Ram it in a dancehallena in a nishana You never know say that I miss put me at the boom shop A tap man never lay it down flat in a one cardboard box You say that I'm a Yankee I go reach in a hip hop Con calma yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma yo no say that I miss put me at the Ram dancemana Mueve ese boom boom girl Check the man and say say tell me so miss type a girl down the lane I love you boom boom girl I love you boom boom girl